Hola, buenos días chicos y chicas. Venga, pues vamos a empezar con esta nueva forma de dar las clases. Y como os dije, vamos a empezar con el tema 2. El tema 2, como veis, pues se refiere a la Europa feudal. Os he puesto aquí para que nos vayamos haciendo una idea de lo que podía ser una ciudad medieval. Tenemos el ejemplo que os he puesto aquí en la fotografía, que es Carcassonne, que es una ciudad del sur de Francia. Y que, bueno, más o menos condensa lo que podía ser una ciudad medieval. De todas formas, ya lo veremos tranquilamente en clase. Vamos a meternos ya de lleno con el tema. Y lo primero, os acordáis que lo habíamos dejado todo, con los diferentes reinos germanos, los bárbaros que se habían quedado con Europa. Bueno, pues ya a partir del siglo VII, siglo VIII, entre todos los pueblos germanos más importantes, tenemos a los francos. Que, como podéis deducir por su nombre, más o menos abarcaban lo que era actualmente Francia y parte de Alemania y de Centro Europa. Y el imperio que se va a desarrollar en este lugar va a ser el imperio carolingio. El que inicia la nueva dinastía, pues es este que tenemos aquí, Pipino el Breve. No sabemos si Breve, porque era muy bajito. Pudiera ser que por eso fuera el apletivo. Que lo que va a implantar es una nueva dinastía. Va a ser el hijo de Carlos Martel, que es el que paró a los musulmanes en los Pirineos. Y va a generar, o sea, va a crear una nueva dinastía, que poco a poco se va a ir haciendo cada vez con más poder en ese territorio. Sobre todo con su hijo, Carlos Magno. Carlos Magno lo que intentó fue reunir otra vez todos los territorios que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente. Para crear un gran imperio. Es uno de los reyes con una visión mucho más amplia de aquel periodo. Y evidentemente sabía que necesitaba la ayuda del Papa. Así que aquí en esta ilustración le tenemos aquí, a las puertas de Roma. Porque sabía que era fundamental unir Iglesia y Estado. Iglesia y monarquía. Va a llevar a cabo una serie de campañas militares. Con lo cual va a conseguir conquistar toda la parte de Lombardía en Italia. De los ávaros y los bávaros que tenían en Centro Europa. De los sajones en el norte de Alemania. Y también parte del norte de la península ibérica. Lo que está pegando con los Pirineos. Lo que actualmente hoy en día es Navarra. Parte de Aragón. La provincia de Cuesca. Y Cataluña. En el año 800 finalmente va a ser coronado por el Papa. Como vemos aquí en esta ilustración. Y es muy importante. Y haremos hincapié en clase. En este aspecto de unir Iglesia y Estado. Va a establecer su capital en Aquisgrán. Aquí tenemos su capilla palatina. Y lo que va a ser muy novedoso también. Y que va a repercutir en la historia de Europa. Y sobre todo en la organización política de Europa. Durante los siglos siguientes. Es cómo va a organizar su Estado. Lo va a organizar primero en condados. Que eran como distritos pequeñitos. Que administraban unos funcionarios. A los que va a llamar condes. No sonarán a todos. Porque hoy en día sigue siendo un título nobiliario. Estos condes impartían justicia. Y cobraron impuestos en su territorio. Esta era la mayor parte de su imperio. Estaba organizado en condados. Pero luego había otras demarcaciones. Que llamamos marcas. Y estas marcas están mandadas por un marqués. Que hoy en día también es un título nobiliario. Estas marcas estaban en las zonas fronterizas. Estas que tenemos así en rojo. Y lo que hacían era más bien proteger al imperio de enemigos exteriores. A nosotros nos interesa principalmente la marca hispánica. Que son estos territorios que os he dicho aquí pegando con los Pirineos. Y que lo que van a hacer es proteger al imperio carolingio del emirato. De los musulmanes que estaban establecidos en la península. El rey evidentemente va a nombrar marqueses y condes a las personas que él más confiaba. Y evidentemente les va a obligar a que hagan un juramento. Como veis aquí. Para jurarle fidelidad. Vale. Pues el pobre Carlomano evidentemente termina muriendo. Se le considera el primer europeísta de la historia. Al que tenía una visión de conjunto de lo que tenía que ser el continente europeo. Y su hijo que es este que tenemos aquí. Luis el Piadoso lo que va a hacer es dividir el reino entre sus hijos varones. Porque era la tradición que tenían los germanos. Cuando muere Luis. Los hermanos lo que van a hacer es enfrentarse a una guerra civil que va a terminar en el año 843. Y van a firmar el tratado de Verdun. Que lo que va a hacer es dividir el imperio en tres zonas. La oriental para Luis el Germánico. La occidental para Carlos el Calvo. Y la central para el otario. Así que como veis tenemos aquí los tres grandes reinos que se forman tras la muerte de Carlomano. A la muerte de Carlomano de sus herederos. Esto es muy importante porque sobre todo cuando muere el otario. Que veis que es esta parte de aquí. Se va a dividir en dos. Este reino se va a dividir en dos. Y va a dar lugar a lo que es Francia. Con la unión que tiene Carlos. Y luego la otra parte con lo de Luis el Germánico. Va a crear el Sacro Imperio Romano Germánico. Que luego más adelante dará lugar tanto a Alemania como a Italia. Así que es muy importante porque aquí está el germen de los principales países europeos. Francia, Alemania e Italia. Bueno pues vamos a ver cómo era esta época. Pues es una época como podéis imaginar de grandes inseguridades. El Imperio Carolingio que había sido un imperio muy poderoso. Pues una vez que se desintegra y que se crea en reinos mucho más pequeños. Evidentemente pues es una oportunidad para otros pueblos que están cerca de las fronteras europeas. Pues para atacar. Evidentemente siempre los periodos de inestabilidad generan muchísima inseguridad. ¿Y cuáles son estos pueblos que van a atacar Europa? Bueno pues los primeros y los más temidos eran los vikingos. Venían del norte de Europa, de la zona de Escandinavia. Y lo que llevaban a cabo eran expediciones de saqueo. Eran bastante temibles y cuando alguien veía a sus barcos que se acercaban a las costas. Pues tenían terror. Porque normalmente no solo era saquear sino también matar a las poblaciones que iban encontrando. Los magiares o los húngaros que vinieron de las estepas asiáticas y que se quedaron en la parte de centro de Europa. Y por último los sarracenos que eran los piratas musulmanes del norte de África. Nos interesan sobre todo los vikingos. A los que ya retomaremos. Vamos al sistema creado más bien desde el periodo de Carlomagno. Carlomagno va a ser el visionario, el que va a tener un poco en la cabeza esta idea de crear un sistema social fundado en la fidelidad. Y en la obediencia y en lazos de dependencia entre todos los miembros de la sociedad. Así que los orígenes del feudalismo es un sistema creado un poco pues inspirándose en lo que había ya creado Carlomagno. Y sobre todo pues por esta situación de inseguridad que se estaba viviendo en Europa. Así que todo el mundo necesitaba apoyarse en todo el mundo. Y estas relaciones de dependencia personal van a ser las que van a crear este sistema feudal. En los cuales pues la gente no le importaba someterse al poder de otras personas a cambio de su protección. Vamos a diferenciar entre diferentes tipos. Vamos a hablar de siervos, de vasallos y los señores. Así que las relaciones de dependencia que se van a crear van a ser. En un primer lugar vamos a hablar de servidumbre. Y aquí entran en juego los pobres campesinos. Los campesinos tenían terror a la situación que se estaba creando y no van a tener ningún problema en perder su libertad a cambio de la protección de los nobles. Evidentemente los nobles les van a ayudar siempre a cambio de algo. Primero tenían que someterse a su autoridad y luego como vemos aquí van a tener que trabajar para ellos. Así que los campesinos se van a convertir en siervos por este sistema de servidumbre. No van a ser esclavos, pero casi casi. Luego veremos las diferencias. Luego vamos a tener también el vasallaje. Aquí el noble lo que hacía era aceptar la superioridad del rey. Los reyes no tenían autoridad tan marcada como van a tener luego en siglos pasados. Ni tanto poder. Con lo cual pues el rey necesitaba contar con estos vasallos. El noble prestaba homenaje a su señor, que lo veremos ahora, y se convertía en su vasallo. Le va a jurar fidelidad y sobre todo, y muy importante, le va a dar ayuda militar. Los reyes no tenían un ejército, con lo cual van a necesitar de las huestes, de la gente que acompañaba a los señores. Y también le va a dar consejo en el gobierno. A cambio, en un pacto, en una ceremonia que se llamaba la investidura, lo que hacía el rey normalmente era cederle unas tierras a su vasallo, que se van a llamar feudos. Esta es una imagen de lo que podía ser un feudo. El señor vivía aquí, en este castillo, para controlar todas las tierras. Y luego haremos las diferentes partes del feudo. Los nobles, los que eran muy importantes, podían tener también otros vasallos a su vez. Que eran normalmente otros nobles con menos poder, con menos personal militar que podían ayudar. Y se establecía nuevamente el mismo sistema. Se les entregaba un feudo a cambio de su vasallaje. Así que, como veis, estaba todo el mundo relacionado. El rey estaba relacionado con un noble mediante estos pactos y le entregaba un feudo. Y ese noble luego también, mediante otros pactos, iba dando trocitos de ese feudo a otros nobles. De esa manera, todo el mundo estaba relacionado entre sí y todo el mundo estaba unido por estos lazos de dependencia. Y evidentemente siempre implicaba algo a cambio. Principalmente, como yo os digo, ayuda militar o consejo. Pero principalmente, y lo más importante, era esa ayuda militar. El feudo. Bueno, pues el feudo eran las tierras que recibían y estaban formadas por varias zonas. Lo principal era la reserva señorial, que eran las tierras del señor, que se guardaba para su propio consumo y explotación. Y tenía el castillo, que era lo más importante, las tierras de cultivo, y los prados y los bosques. Los prados, evidentemente, pues para el ganado y para la alimentación, y los bosques importantísimos. Ahí era el lugar donde estaban los animales y donde se podía practicar la caza. Aparte que la madera era un recurso fundamental en la Edad Media, tanto para iluminación, como para calentar, como para otros procesos. Aparte de la reserva señorial, estaban los mansos. Y estas tierras eran las que el señor les pedía a los campesinos para su autoconsumo. Para que pudieran mantenerse. Los campesinos lo que hacían era trabajar estas tierras y con lo que tenían se podían mantener. Evidentemente tenían que pagar una parte de su cosecha al señor. Aparte de todo esto, también los señores feudales tenían derechos de jurisdicción. Que significaba que eran jueces y que cobraban impuestos por sus señoríos. Así que los campesinos pagaban. Casi siempre, en esta época no existía la moneda. La circulación de la moneda había quedado muy restringida. Así que normalmente pagaban en forma de productos agrícolas y ganaderos por todo. No solo por cultivar esos terrenos que les permitían mantenerse, sino también por el uso del molino, la prensa, el horno. Siempre tenían que pagar a cambio de todo. Vamos a ver cómo era la sociedad feudal, que era muy particular. Tenemos tres estamentos. Los estamentos son los grupos sociales a los que se pertenece por nacimiento. Así que en el estamento de la nobleza, todo el mundo que nacía era noble. En el estamento de los campesinos, todos los que nacían en este estamento eran campesinos. El único que no se pertenecía por nacimiento, evidentemente, era el eclesiástico, el clero. Y estos se van a nutrir tanto de la nobleza como de los campesinos. Los que provengan de la nobleza y vayan al clero serán la alta jerarquía del clero. Y de los campesinos, los que accedan al estamento del clero, serán los párrocos, los monjes, siempre gente sin poder. Vamos a ver a qué se dedicaba cada uno de los estamentos. La nobleza, que también recibe el nombre de Bellatores, estaba formada por los caballeros y sus familias. Y la función que tenían, la única función que tenían, era defender a la población. Bellatores viene de Benlun, que es guerra. El clero, los oratores, rezar, pues eran los sacerdotes y monjes. Y su función era rezar para salvar a la humanidad. La única función que tenían. Y por último, los pobrecitos de los trabajadores, los laboratorios, viene de Laboro, que es trabajo en latín. Eran los campesinos, artesanos y comerciantes. Y estos, su función era trabajar para mantener al resto de la sociedad, producir el alimento necesario. Al margen de todo esto, la nobleza y el clero eran estamentos privilegiados. Quiere decir, que no trabajaban, no pagaban impuestos y encima tenían unas leyes especiales que les permitían tener también poder político. Este tipo de sociedad se va a mantener hasta la Revolución Francesa. La nobleza feudal. Dentro de la nobleza feudal tenemos dos grupos. Por un lado, la alta nobleza, que eran los bastidores. Ese pacto con el rey. Y eran los duques, los cónderes, los marqueses y los varones. Luego, personas que evidentemente tenían dinero como para poder mantener un caballo y el armamento de guerra, que era algo muy costoso en esa época. Si entramos a ver el papel de la mujer, aunque es la nobleza, hemos dicho que es un estamento privilegiado, pues el papel de la mujer no era el mejor, como podéis imaginar, como hemos visto a lo largo de lo que llamamos de curso. Debían obediencia al marido y a lo que se dedicaban, pues era principalmente a dirigir a los sirvientes, educar a los hijos, orar y bordar, mientras que su marido podía estar en alguna batalla. Las que se quedaban solteras normalmente solían ingresar en monasterios o en posura. Por el contrario, los hombres se dedicaban a la guerra, que era su actividad principal. Empezaban su educación en el arte de la guerra desde muy pequeñitos, principalmente a partir de los seis años. Ya empezaban a ser pajes. Pajes eran los que se dedicaban a cuidar el armamento, los animales del señor. Luego pasaban a ser escuderos y finalmente, a los 21 años, eran armados caballeros. A partir de entonces, en tiempos de guerra, que no siempre podían pasarse años sin que hubiera guerra, y la guerra, como sabéis, siempre se hacía en una época propicia, en una estación propicia, que solía ser la primavera. Tanto en verano como en otoño y en invierno, normalmente no se hacían grandes campañas. Cuando estaban en tiempos de guerra, debían de prestar ayuda militar al rey y al señor, a quienes hubieran prestado fidelidad. Y en tiempos de paz, los pasaban entrenándose para la guerra, practicando la equitación, para poder ir bien a caballo, la caza, con la que también les servían para entrenar su puntería, o el combate en los torneos. Los famosos torneos o las justas medievales, que no tenían una finalidad de matar al oponente, sino simplemente de entrenamiento militar. Y bueno, pues con esto vamos a dejar ya el tema aquí, aparcado, y ya luego, en el segundo vídeo, vemos el resto de las clases sociales. Venga, hasta luego.